¿Cómo están? Tranqui, no vengo de un viaje, estoy en un viaje. Una aventura de otro planeta llamada GetNet. Hoy cumplimos un año de vida y si llegamos tan lejos es gracias a vos. A vos, a vos y obvio a vos y a todos los GetNeters que hicieron de esta compañía una nave de alto vuelo. Aterrizamos en todas las provincias, tenemos clientes en cada una de ellas. Llegamos a los 50.000 clientes en toda la galaxia, perdón, en todo el país. Entregamos más de 35.000 aparatitos. Generamos más de 3 millones de transacciones, con un volumen que supera los 11 billones de pesos. Y por si esto fuera poco, brindamos a nuestros clientes la posibilidad de abrir sus propias tiendas virtuales. Pero como en todo viaje, nada fue fácil. Justo nacimos durante el lado oscuro de la pandemia. Pero gracias a la fuerza de ustedes salimos adelante. Por eso quiero decirles que hoy cumplimos mucho más que un año. Cumplimos el sueño de hacer realidad el de nuestros clientes y de seguir expandiéndonos como el universo. Y sobre todo, de seguir dejando una huella en las personas que eligen crecer junto a nosotros. Y todo gracias a ustedes, que son el motor de una nave que vuela bien alto. Que la Fuerza Irresistible nos acompañe. Gracias a ustedes, que son el motor de una nave que vuela bien alto.